Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Desde el día de hoy vamos a empezar fisiología hepática desde el bello Gordo de Tulum, en Suitana Roo, este paraíso maya. Espero que con esto les guste incluso más el video que es de costumbre. Como siempre, cualquier día en el siguiente capítulo de los comentarios empezamos. Revisemos entonces las importantes funciones de este gigante anatómico y fisiológico que es el hígado. Básicamente el hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo, junto con la piel y el cerebro. Y así como tiene un tamaño muy grande, la cantidad de funciones que hace para nosotros es también inmensa. Esto lo hace uno de los órganos con los cuales no podemos vivir sin su función adecuada, siendo el caso extremo la cirrosis que veremos más adelante. Las funciones generales del hígado, que ya después las veremos con más detenimiento, es almacenamiento de sustancias importantes para nosotros, como a lo mejor colesterol o algún otro tipo de grasas, ciertas vitaminas, etc. También forma una importante función en el metabolismo. Básicamente agarra cosas que tenemos, ya sea por nuestra dieta o por nuestra función del cuerpo en general, y las transforma en otras sustancias que son importantes para nosotros en ese momento. Por ejemplo, uno de los clásicos es puede metabolizar ciertos productos a glucosa. Entonces, transforma otras cosas en glucosa para que nuestros tejidos tengan una cantidad de energía adecuada. Y por supuesto, el transporte de una gran cantidad de cosas, desde colesterol, algunas hormonas, el hierro, etc. Puede funcionar también como una glándula endócrina. Esto significa que sintetiza ciertas hormonas, por ejemplo, las producidas por la hormona del crecimiento, y también activa ciertas hormonas de otras glándulas, como de la tiroides o la vitamina D. No solo esto, también el hígado puede secretar al torrente sanguíneo albúmina, lo cual le da la presión oncótica a nuestros vasos sanguíneos. Y además de esto, esta misma albúmina puede ayudar a transportar desde hormonas hasta medicamentos. Funciona como una glándula exócrina. Esto significa que ciertos de los productos que tiene van a ir a dar afuera del cuerpo. Primero al duodeno y al tracto gastrointestinal a través de la bilis, que vamos a ver un poquito más adelante. Y además, obviamente al final del tracto gastrointestinal, pues van a salir del cuerpo a través de las heces. Esto va a ser, a su vez, un mecanismo muy importante para la excreción de ciertas sustancias tóxicas y de ciertos medicamentos. Entonces, el hígado puede agarrar sustancias, de nuevo, tóxicas o medicamentos, o cosas que ya no sirvan, transformarlas en esta cosa que se llama bilis, y esta bilis ser excretada a través de las heces. Y también va a tener una importante función inmunológica y en la coagulación. Ya lo mencionamos en los videos que hicimos previamente de sistema de complemento y de coagulación, como el hígado sintetiza una gran cantidad de proteínas que manda a la sangre para, pues básicamente, generar el complemento, que es una parte esencial del sistema inmune, y para favorecer la coagulación, que también tenemos en sus videos aparte. Ahora, veamos la anatomía del hígado. ¿Cómo es anatómicamente? Si lo vemos por la parte anterior, vemos que tiene un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, y en la parte posterior aparecen dos más, que es el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Si vemos la vascular, bueno, tiene una apéndice importante, que es la vesícula biliar, en el cual acumula bilis, básicamente, sales biliares, y éste después se puede vaciar y secretar todas estas sales biliares a través de los conductos biliares hacia el duodeno, como ya decíamos en diapositivas pasadas. En cuanto ahora sí a la circulación, una de las partes más importantes es la circulación que entra, que ésta es la triada portal a través del hílio hepático. En la triada portal encontramos, ya mencionamos, el conducto biliar que sale, pero lo que entra es la avena porta y la arteria hepática. La arteria hepática trae al hígado sangre oxigenada, pues para específicamente proveerle este importante nutriente, que es el oxígeno, y de la avena porta, pues vamos a obtener todo lo que viene del intestino, el tracto gastrointestinal, el vaso y el páncreas. Entonces trae una gran cantidad de hormonas muy importantes, como la insulina, trae todos los nutrientes de nuestra dieta, de nuestra digestión, pero evidentemente el hígado tiene que checar que estos nutrientes sean los adecuados. Entonces puede biotransformarlos, ya habíamos quedado, puede transformar algunos en glucosa si es que se necesita, puede absorber y acumular otros, por ejemplo las vitaminas que nosotros estamos comiendo, y también funciona como un filtro. En este filtro básicamente los macrófagos propios del sistema hepático comen todas las bacterias y destruyen todas las toxinas que puedan venir con esos alimentos. Y una vez que está procesada toda esta sangre, se va a ir por la vena hepática y después por la vena cava inferior hasta la aurícula derecha en el corazón y de ahí al resto de la circulación en el cuerpo. Ahora veamos más a fondo la anatomía de las vías biliares. Básicamente las vías biliares, ya quedamos, tenemos el hepatocito que es la célula básica del hígado y está rodeado por estos conductillos biliares. Todo lo que el hepatocito considera ¿qué necesita ser? Pues lo hace y después secreta el producto que es la bilis. Y esta bilis va a empezar a fluir, va a fluir a través de estos conductillos biliares, después se unen varios para hacerse más gruesos y generan un conducto biliar. De ahí van a ser muchos conductos biliares que se van uniendo hasta que tenemos el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. Más adelante por supuesto estos dos convergen y hacen el conducto hepático común y de ahí se conecta, puede pasar la bilis hacia la vesícula biliar. La vesícula biliar va a ser básicamente un reservorio. Este reservorio pues guarda esa bilis y cuando es necesaria, por ejemplo cuando estamos comiendo, pues libera toda esta bilis hacia ahora sí el colédoco. En el colédoco se une con el conducto pancreático en la ampula de váter y al atravesar el esfínter que está aquí, que es el esfínter de ODI, todo esto es liberado hacia el tracto gastrointestinal para cumplir sus funciones, matar bacterias, facilitar la absorción de ciertas grasas o incluso de vitaminas que se absorben en la grasa y también eliminar fármacos o algunas otras toxinas. Entonces esto es lo que sale del hígado y una de las principales funciones del hígado, de hecho probablemente una de las que más conocemos. Por ejemplo, cuando se afecta este mecanismo, pues esta bilis empieza a irse a la sangre por mecanismos que no voy a mencionar en este vídeo, pero que el doctor San Agustín en su canal acaba de hacer un vídeo de ictericia y les dejo también en la etiqueta el enlace, les sugiero que vayan y si ven el vídeo y les gusta díganle que van de parte de sinapsis EMP y entonces él explica ahí muy bien qué es lo que pasa cuando se tapa aquí el conducto y esta bilis pasa a la sangre por decirlo de alguna manera. Ya lo verán mejor explicado en el vídeo del doctor San Agustín. Pero entonces esta es la anatomía de las vías biliares y es en general su función. Quedamos que en este triada portal, que las venas son las que justamente le aportan la sangre que va al hígado y entonces tenemos dos fuentes, la arteria hepática que sale directamente de la aorta abdominal y entonces la arteria hepática le lleva al hígado justamente sangre oxígena, le provee todo el oxígeno que necesita el hígado para hacer sus funciones, pero tiene una segunda circulación y esta es a través de la vena hepática porta. Entonces esta vena porta básicamente junta la sangre de todos los órganos o casi todos los órganos abdominales, o sea el tracto gastrointestinal, estómago, intestinos, páncreas y vaso y la manda al hígado. Esta es una sangre altamente desoxigenada, por supuesto, ya pasó por un órgano y ya ese órgano le quitó todo el oxígeno necesario. Sin embargo es rica en nutrientes porque evidentemente es lo que estamos absorbiendo en nuestra nutrición y es rica también en hormonas, por ejemplo secretadas por el páncreas o también algunos otros compuestos secretadas por las células del vaso, entre ellas complejos inmunológicos. Y una vez que nos llega a este baño de sangre se forman los capilares que es donde conectamos estas venas y arterias con la vena hepática y después con la vena cava inferior. Este capilar pues va a tener funciones muy importantes como todos los capilares. Entonces vamos a hacerle un acercamiento. Aquí tenemos otra vez, esta es la triada portal, este es el conducto biliar que sale hacia el tracto gastrointestinal, esta es la vena porta y esta es la arteria hepática. Entonces van juntos todo el tiempo, solo en direcciones contrarias. Estos van hacia el hígado mientras que el conducto biliar se aleja del hígado. Y una vez que llegan aquí, aquí es donde tenemos estos capilares tan importantes que conectan nuestras dos circulaciones, arteria hepática, vena portal, con la vena que va a salir del hígado y nos va a llevar todo lo que necesitemos llevar, desde hormonas y nutrientes al resto del cuerpo. Si hacemos otro acercamiento más, aquí tendríamos la microestructura. Tenemos que están entrando nuestra vena porta y nuestra arteria hepática y está saliendo nuestro conducto biliar. Como podemos ver, especialmente en las venas, en la vena porta, tenemos unas células que son muy importantes. Evidentemente tenemos la célula endotelial, que es la que forma los vasos sanguíneos, como en todos los vasos del cuerpo. Pero tenemos también las células de Kupfer. Estas células de Kupfer son macrófagos, que son residentes en el hígado. Y su función, como pueden ver, están aquí en el vaso. Y entonces cada vez que está entrando esta sangre llena de nutrientes, pero como viene del exterior, puede tener una gran cantidad de bacterias o de toxinas y otras sustancias nocivas, la célula de Kupfer, pues se la come inmediatamente. Entonces la célula de Kupfer se la come y se la come y se la come todas estas bacterias y todas estas toxinas, de manera que funciona como un filtro celular para esta sangre. La sangre que viene de la arteria hepática también pasa, por supuesto, pero en teoría esta viene limpia. Pero pues no está de más, por lo que los macrófagos de Kupfer o las células de Kupfer siguen analizando y quitando cualquier cosa tóxica. De manera que cuando llega a la vena central, en teoría ya no tiene bacterias y ya no tiene toxinas. Ahora, además, como pueden ver, tenemos nuestras células endoteliales que estarían todo aquí recubriendo nuestro vaso sanguíneo. Y después tenemos un espacio y después el hepatocito. Estas células de acá son los hepatocitos. El espacio que separa las células endoteliales del hepatocito se llama espacio de DICE. Y este espacio de DICE es muy importante porque le permite al hepatocito decidir qué va a ir al conducto biliar y qué se va a quedar en la circulación. Además, como pueden notar, en el espacio de DICE, o sea, entre el hepatocito y la célula endotelial, vamos a tener estas células que son las células de HITO. Estas células de HITO o células estelares, que por ti en forma de estrella, tienen muchísimas funciones. Una de las más importantes es almacenar. Tienen estas gotitas adentro que se encargan de almacenar grasa. Muchos tipos de grasa y todo lo que la grasa conlleva. Especialmente vitaminas que se disuelven en la grasa, las cuales son más importantes, A, D, E y K. Entonces, estas células estelares tienen muchas funciones de almacenamiento. Se encargan también de la reparación muchas veces del hígado y cuando hay un daño crónico en el hígado, estas células pueden activarse y generar fibrosis en el hígado, siendo muy importantes, por ejemplo, para el proceso de cirrosis hepática. Pero bueno, además de la función de almacenamiento, el hepatocito agarra la sangre, o sea, todo lo que está filtrándose por la célula endotelial, que tiene básicamente hoyos y entonces deja pasar casi todo su contenido al espacio de dice. Y del espacio de dice, el hepatocito hace muchas cosas. ¿Cuáles son las más importantes? Pues elige qué cosas van hacia la bilis. La bilis está compuesta principalmente de bilirrubina, colesterol y agua. Entonces, muchos de estos pasan a este espacio para irse hacia el duodeno. También estos hepatocitos, dependiendo qué tan cerca estén de la sangre oxigenada o de la sangre desoxigenada completamente, pues van a encargarse de funciones específicas. Esto hace que estos hepatocitos que tienen mucho oxígeno, pues puedan hacer muchas reacciones de oxidorreducción, mientras que los hepatocitos de acá, que les toca muy poquito oxígeno, pues no tienen tantas funciones de oxidorreducción y tienen otras funciones. Y esto es muy interesante porque es de los tejidos más importantes en los cuales la anatomía genera una especialización de nuestras células. Vamos a dividirlo entonces de esta manera, de manera funcional. Básicamente, si nosotros viéramos el tejido hepático en general, podríamos dividirlo primero en el lóbulo hepático clásico. El lóbulo hepático clásico es un gran conjunto de hepatocitos. Aquí tendríamos todos los hepatocitos. En un extremo tendríamos la triada portal, que es la arteria hepática, la vena portal y el ducto biliar. Estos dos se acercan a la vena central, mientras que este va hacia, o sea, su contenido va hacia el doden. Y entonces, esto hace que en el centro de todos nuestros lóbulos hepáticos clásicos tengamos una vena central o una vena hepática, la cual va hacia el corazón. Entonces, estas dos, esta va hacia el corazón, estas dos vienen básicamente del abdomen, con todo lo que requiera metabolizar el líquido. Entonces, por aquí llegan nutrientes, llegan bacterias, toxinas, etcétera, pasan por aquí por una gran cantidad de hepatocitos hasta que llegan a la vena central y suben al corazón. Podemos dividirlo, si no es por el lóbulo hepático clásico, por un lóbulo portal. El lóbulo portal colocamos la triada portal en el centro y entonces vemos las vías biliares. De manera que toda la vía biliar de los hepatocitos, todos generan bilis y esta se va hasta converger en el conducto biliar. Y entonces se va al doden. Y la tercera forma de dividir al hígado de manera funcional. Básicamente, lo que decíamos, si tenemos la arteria hepática aquí, las hepatocitos que están pegados a la arteria hepática tienen mucho más, mucho más oxígeno, por lo que esta es la zona 1. Esta zona 1, que es la más oxigenada, pues es la que va a hacer más reacciones de óxido reducción. Vamos a tener la zona 2, que es básicamente intermedia, y la zona 3, que es la menos oxigenada, la cual va a tener ya otro tipo de reacciones. La zona 1 es la que está más pegada, por supuesto, al duodeno, por decirlo de alguna manera, y la zona 3 es la que está pegada a la vena central, a que de la zona 3 todo se va a ir hacia el corazón. Y dividiendo así por funciones, tenemos que la zona 1, sus principales funciones es catabolismo de aminoácidos, gluconeogénesis, degradación de glucosa, de glucógeno, perdón, ureagénesis, síntesis de colesterol, oxidación de ácidos grasos y metabolismo oxidativo. La zona 3, que es la que tiene menos oxígeno, tiene síntesis de glutamina, hace glucólisis, síntesis de glucógeno, síntesis de glutamina, síntesis de ácidos biliares, cetogénesis y biotransformación de sustancias, porque en esta, vamos a ver más adelante, sean las últimas reacciones de la biotransformación. También esta división funcional es importante, porque cuando hace falta oxígeno en el cuerpo, o cuando hace falta riego sanguíneo, por ejemplo si tenemos sepsis o hipotensión, o tenemos un sangrado muy importante, pues la zona 3, que es la que de manera basal casi no recibía oxígeno, es la más sensible a morir. Si ya de por sí le llega poquito y bajamos la concentración de oxígeno, como una hipoxia, la zona 3 o perivena central es la primera que muere, mientras que la zona 1, que es la que está más cerca de la arteria hepática, es la que es más resistente al daño. Y de nuevo, las funciones de la zona 1 se mantienen en la hipoxia, al menos por un tiempo, mientras que las funciones de la zona 3 se pierden más rápido. Por ejemplo, el metabolismo de ciertos fármacos. Bueno, esto es importante ya que estamos en terapia intensiva o estamos viendo metabolismo cardiovascular. Ahora, vamos a hablar de las funciones generales ya un poquito más específicas. Creemos que el hígado podía almacenar y transportar ciertas sustancias. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero ¿cuáles son estas sustancias? En las olas de hito que aguardan esta grasita, pues también guardamos las vitaminas que son liposolubles. ¿Cuáles son estas? La A, D, E y K. Podemos tener almacenes en el hígado incluso de meses de estas vitaminas. ¿Qué significa esto? Nosotros las tomamos, las tenemos en la dieta y el hígado las guarda por meses. Si nosotros tomamos vitaminas o suplementos alimenticios, con estas de aquí podemos sufrir una intoxicación porque no solo tenemos lo almacenado, sino también las pastillas que nos estamos metiendo. Entonces, estas vitaminas, como se guardan por mucho tiempo en el hígado, son las que más riesgo corremos de tener hipervitaminosis. Lo segundo es el colesterol. El hígado se encarga de almacenar colesterol, de nuevo en estas gotitas que tenemos a través del hígado, pero además de almacenarlo, lo transporta. Este produce la proteína LDL, BLDL y HDL que hemos visto en otras clases, que se conocen coloquialmente como el colesterol bueno y el colesterol malo. En términos generales, el hígado sintetiza la proteína LDL para mandar el colesterol del hígado a los tejidos, por ejemplo al corazón, a los testículos, al cerebro, a todos los que necesiten colesterol para vivir o para funcionar. Y cuando sobra el colesterol, ahora se sintetiza también por hígado la proteína HDL que va, agarra el colesterol y lo devuelve al hígado para ser almacenado. Entonces, no solo lo guarda, sino que también lo transporta a través de las proteínas BLDL, LDL, HDL, etc. Va a almacenar y transportar glucógeno y triglicéridos. En este caso es más bien almacenamiento porque se pueden transportar libremente. Y aminoácidos también va a almacenar y va a liberar para que lleguen a otros tejidos. Por último, el hierro. Es una de las principales funciones del hígado. Todo el metabolismo del hierro puede sintetizar proteínas como la transferrina que es la que va, agarra el hierro y la trae al hígado para ser almacenado. También va a tener funciones muy muy importantes en el metabolismo energético. Básicamente el hígado puede tener un modo en el cual se activa cuando tenemos hambre y no hemos comido en un tiempo y un modo en el cual se activa cuando acabamos de comer para almacenar, metabolizar y luego liberar la energía dependiendo de lo que necesitemos. Básicamente es un buffer metabólico y un buffer energético. Es muy complicado esto, lo vamos a ir viendo en muchos de los videos, pero básicamente. Hablando de carbohidratos, el hígado puede almacenar mucha glucosa en forma de glucógeno y esto es cuando acabamos de comer. Y cuando ya nos hace falta y tenemos hambre y no hemos comido en un tiempo, transforma el glucógeno en glucosa para liberarlo y nutrir a todos los tejidos, principalmente al cerebro. El hígado puede también agarrar ácidos grasos y transformarlo en cuerpos cetónicos para alimentar al cerebro y alimentar al corazón y que produzcan energía en forma de ATP. El hígado cuando recibe de él, pasando ahora a los tejidos grasos, el tejido graso libera glicerol y ácidos grasos, básicamente. El glicerol, el hígado lo transforma en glucosa, de nuevo para nutrir al cerebro y los ácidos grasos los transforma en cuerpos cetónicos para alimentar al cerebro y al corazón. Y por último, hablando de las proteínas, las proteínas, los músculos, por ejemplo, liberan sus proteínas y le proveen de aminoácidos al hígado. Estos aminoácidos los puede aprovechar el hígado para producir energía directamente en forma de ATP para producir cuerpos cetónicos y alimentar al cerebro y alimentar al corazón o para, bueno, hay digamos vías metabólicas más complicadas. Podemos transformar el glucógeno en ácido pirúvico y en ácido láctico para que después el ácido láctico lo transforme el hígado en glucosa y de nuevo nutrir a nuestros tejidos. Entonces, básicamente, el hígado puede almacenar aminoácidos, carbohidratos y lípidos y puede también liberarlos, transformarlos para que los demás órganos, como el corazón, el cerebro, tengan energía y puedan sobrevivir cuando no hemos comido ni un tiempo. De nuevo, esto ya lo vimos en algunos videos y lo volveremos a ver en más videos con más detalle porque es de los puntos más complicados e importantes del hígado. Tiene también una función muy importante en otras hormonas. Por ejemplo, las hormonas tiroideas tienen que ser desyodadas de T4 a T3 para que tengan ya su acción completa en el hígado. El hígado básicamente aumenta la potencia de las hormonas tiroideas y hace que funcionen. Las hormonas esteroides, por ejemplo, el cortisol y todas las hormonas sexuales dependen de los transportadores que generan el hígado. La proteína fijadora de hormonas sexuales, el cortisol también tiene su propia proteína transportadora que hemos visto en otros videos, etc. Sin estas proteínas, pues estas hormonas básicamente no funcionan. La hormona del crecimiento también tiene que llegar al hígado para que el hígado genere estos factores insulinoides o estos son los que básicamente generan el crecimiento, no tanto la hormona del crecimiento, sino estos factores insulinoides que genera el hígado. También en el metabolismo de los carbohidratos es muy importante la función del hígado, de la insulina y el glucagón que secretan el páncreas, ya lo mencionamos en diapositivas anteriores. La mayoría llega al hígado, la mayoría de la función de la insulina y el glucagón tienen efecto en el hígado. Casi el 80% de toda la insulina es destruida y después la que sobró, ese 20%, es la que llega al resto del cuerpo. De manera que el hígado controla de una manera muy muy fina la actividad y la concentración de insulina y glucagón que tenemos en la sangre, siendo esencial por lo tanto para el metabolismo de los carbohidratos. Y la vitamina D, esta tan famosa que es para mantener la densidad ósea, necesita ser hidroxilada por el hígado, sino no tiene una función completa. De manera que esencialmente activa, o acaba de producir, esta vitamina D ya completamente activada. El hígado tiene función de detoxificación, que es lo que mencionábamos. Nosotros tomamos un tóxico, idealmente no, pero también una pastilla. Y lo que le sucede es que una vez que pasa por el intestino, o sea, nos la tomamos, llega al intestino y se absorbe. Pasa por el sistema porta, por esta vena porta, llega al hígado. Y entonces el hígado es el primer paso del metabolismo. Este metabolismo va a tener dos partes, dependiendo de la región. Uno, la fase uno es la óxido reducción. Esto por supuesto va a ser en la zona uno de los hepatocitos, porque de nuevo es donde hay más oxígeno. Y entonces depende de las hormonas, perdón, de las enzimas citocromo P450. ¿Qué es lo que hacen estas P450? Agarran nuestro fármaco y le pegan básicamente especies polares, la oxidan, la reducen, la hidrolizan, etc. Esto lo que hace es que se vuelvan más hidrosolubles. En algunos casos genera su activación, o sea, puede ser que un profármaco, una medicina que no funciona, se convierte en una medicina que sí funciona. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la heroína, que una vez que pasa por el hígado se convierte en morfina y ya tiene su actividad completa. Y hay muchos, muchos fármacos que tienen este esquema. Lo otro que puede pasar es que como le estamos pegando grupos hidrosolubles y grupos polares, hay algunas sustancias que una vez que pasan por el hígado pueden ser eliminadas por el riñón. Lo segundo es, si no se eliminan por el riñón, por supuesto, que pasen a una fase dos. Esta fase dos no depende de la óxido reducción, no directamente, sino que es conjugación. Básicamente agarramos ciertos grupos y a través de unas enzimas, llamadas enzimas transferazas, les pegamos glutatión, sulfatos, glicina, o ácido glucurónico. Estos productos son muy grandes, tienen un gran peso molecular y son altamente polares. Esto usualmente inactiva todos estos compuestos, o sea, hace que ya no puedan llegar a la sangre, específicamente a la célula, y activar a los receptores o generar la toxicidad que tenían antes. Al ser ya inactivos, estos grupos tan grandes pueden ser eliminados por bilis o, de nuevo, eliminados por el riñón. Entonces, lo que favorecen es, uno, dependiendo del producto, que se active el fármaco, o dos, que se elimine cuando ya no lo necesitamos. De hecho, mucho de la ciencia que tiene sintetizar un fármaco es ver qué le va a hacer el hígado. A lo mejor queremos que un fármaco que dura muy, muy poquito vaya y sea activado por el hígado, y entonces nos dura muchas, muchas más horas. O a lo mejor lo que queremos es que una toxina llegue al hígado, sea conjugada o sea óxido reducida o hidrolisada, y ya no tenga ningún efecto tóxico. Entonces, hay que tener mucha consideración para lo que le hace el hígado a todos estos productos. Ahora, el grupo de muy bilirubinas es otra de las funciones clásicas que, de nuevo, el doctor San Agustín explica en su video. Pero básicamente, cuando los eritrocitos viejos llegan al vaso, en el vaso son destruidos. Y al ser destruidos, tienen tres compuestos separados que nos interesan. El primero es el hierro. Este hierro es reciclado porque el hígado, que sintetiza la proteína transferrina, la transferrina llega, agarra el hierro y lo lleva al hígado. Y en el hígado se lo pasa a la ferritina y ahí se almacena. Cuando queremos sintetizar nuevos eritrocitos, pues se agarra este hierro que estaba en la ferritina, se manda a la médula ósea y entonces tenemos nuevos eritrocitos. Para completar, por supuesto, el círculo, por eso es reciclaje. Además, en los eritrocitos tenemos la globina, que es una proteína grandota que va transportando cosas dentro del oso o le ayuda al eritrocito en su estructura. Esta globina también puede ser reciclada de manera de aminoácidos en el hígado. Y por último, tenemos el grupo hemo o ya que le quitamos el hierro, la biliverdina. Esta es metabolizada también por muchas enzimas que veremos en un video posterior y se convierte en bilirubina indirecta. Esta bilirubina indirecta va por la sangre libre hasta que llega al hígado y en el hígado la transformamos en bilirubina directa, la cual ya no puede andar libre por la sangre. Cuando se acumula la bilirubina indirecta es cuando tenemos ictericia y nos ponemos amarillos. Y la bilirubina directa va a ser uno de los componentes principales de la bilis que después vamos a secretar a través del conducto biliar. De nuevo, aquí tenemos la bilis. Esta bilis, ya quedamos, esta es la anatomía por la cual la vamos secretando. Entonces, una vez que tenemos la bilirubina directa, le pegamos colesterol y agua y algunas otras sustancias y sintetizamos esta bilis. Va por aquí, llega acá, se acumula en la vesícula biliar. Cuando comemos, se vacía la vesícula biliar, todo sale acá. ¿Y cuál va a ser la función de la bilis en el tracto gastrointestinal? Nos va a ayudar a absorber nutrientes porque se aponifica las grasas. Se las hace bolitas muy, muy chiquitas, haciéndolas muy fácil de absorber para que vayan por el sistema porta hacia el hígado. Además, va a estar implicada en el metabolismo del colesterol. En esta recirculación enterohepática, o sea, secretamos bilis, que está llena de colesterol. Va a haber una parte específica, un porcentaje que se pierde y se elimina en las heces. Y otro se reabsorbe para ser reciclado y volver a producir bilis. De hecho, este metabolismo del colesterol se está tratando de utilizar para reducir el colesterol en la sangre. Si podemos hacer que no se reabsorba el colesterol, sino que se elimine todo por las heces, pues tendríamos mucho menos colesterol en sangre. Y por último, la bilis tiene importantes funciones bactericidas. O sea, todas las bacterias, desde antes de que lleguen las bacterias al hígado y los macrófagos de Kupfer se las coman y las destruyan, ya estamos tratando de eliminarlas y de hacer que no se reproduzcan a través de la bilis, que es bactericida. Por último, una función no tan importante, pero clínicamente sí nos sirve, es que la bilis es lo que le da esa coloración oscura o café a las heces. De manera que cuando un paciente va al baño y hace popó muy clarito, es que no está llegando la bilis a su tracto gastrointestinal. Y por último, el sistema inmunológico, ya lo hemos mencionado, pero básicamente cuando nosotros tenemos un proceso... Bueno, de manera basal, todo el tiempo el hígado es parte del sistema inmune. Pero cuando tenemos una inflamación importante, la interleucina 6, que es uno de los reactantes de fase aguda, llega al hígado, y el hígado al ser un tejido o un órgano del sistema inmune, pues activa mucho más a este sistema inmunológico. Y esto va a ser a través de la síntesis de una gran cantidad de proteínas. Principalmente las proteínas del complemento, la lectina fijadora de manosa, perdón, también muy importante con el complemento, el fibrinógeno, importante en la coagulación, y en la coagulación específicamente para atrapar bacterias, y la proteína C reactiva. Todas estas aumentan muchísimo después de la activación de la interleucina 6, y de hecho pueden participar incluso en el proceso de sepsis, que es el proceso en el cual el sistema inmune se sale de control. Y por supuesto, la célula de Kupfer, que ya mencionamos varias veces, el macrófago este del hígado, también va a ser muy importante en el sistema inmune. Y por supuesto, enfermedades. Cuando nosotros enfermamos del hígado, todas las funciones que mencioné arriba van a estar afectadas. Esto es importante porque a veces pensamos en una enfermedad del hígado, y solo pensamos en lo clásico, no sé, que tiene ictericia, que se aumentan las enzimas, pero es importante considerar que un paciente que está enfermo del hígado, probablemente tiene afectados todas las funciones del hígado, desde el hierro, las hormonas, las vitaminas, el sistema inmune, etcétera, etcétera. Por supuesto, tenemos diferentes niveles de enfermedad hepática, por ejemplo, la hepatitis, que sería la menos severa, que ya veremos en videos posteriores, pero puede ser por virus, puede ser por demasiada grasa, o puede ser por del colon. Tenemos la cirrosis, que es la fase más avanzada de enfermedad hepática, en la cual el hígado puede perder absolutamente todas sus funciones, que el paciente esté a punto de morir y se requiere un trasplante de hígado. Y por supuesto, también tenemos una enfermedad muy importante del hígado, que es el carcinoma. El carcinoma de hígado, evidentemente, es el principal cáncer, el adenocarcinoma de hígado, es el principal cáncer de hígado, y puede ser fatal en muchos de los casos. Muy bien, pues agradezco mucho, espero que le hayan entendido, agradezco mucho a todas las personas que me apoyan en Patreon para hacer estos videos. Patreon es un servicio de suscripción, en el cual ustedes pueden apoyarme por cada video que haga, darme un poco de dinero para que siga haciendo más videos y de mejor contenido. Y por supuesto, también les recomiendo las referencias, chequenlas muy bien, el bóron es lo principal, aquí no es glándula tiroides, perdón, es el capítulo de hígado, y en la descripción del video podrán encontrar enlaces a algunos de estos libros para que los consigan. Yo sé que el tema de hígado es complicado, entonces espero que le hayan entendido en general, y que no se haya confundido más de lo de mí. Les dejo también un poco de más imágenes para que disfruten esta vista, así como yo lo disfruté, y cualquier duda no olviden dejar en los comentarios. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.